Estas damas ha dado un poco de alegría, un poco de asistencia en lo que se llama la cultura dominicana, que es el baile típico, merende y nuestra música. Gracias. En este mismo orden, le presento de nuevo nuestro equipo, que es la Semana Dominicana, de los hombres y mujeres que después de Dios hacemos esto posible para ustedes, que no sea hoy, sino todo el año, en actividades culturales, deporte y todo lo que nos toca como dominicanos. Siempre manteniendo nuestra dominicanidad y darle gracias a estas autoridades que han permitido en esta lista que hagamos lo que somos. Dominicanos. Gracias.